... ¡Omar! ¡Ojito, ojito! ¡Ojito, ojito! ¿Qué pasa a salir agresivos hemos dicho, chicos? ¿Qué pasa adelante, joder? Hacia balón, baila, es mío. ¡Ajde! ¿Quién puede golpear tan cómodo, hostias? ¡Eh! ¡Vamos a salir de fin! ¡Toca! ¡Al otro lado, a la voz! ¡Juega! ¡Divide, digué! ¡Claro! ¡A otro lado! ¡Ele! ¡Sigue! ¡Venga, Jaime, llegué! ¡Se va, se va, se va! ¡Velide, al final! ¡Venga, se va, se va, se va! ¡Venga, se va! ¡Va! ¡Era! ¡Baby, ey, siempre! ¡Va! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tres minutos y venid los dos Tres minutos fuerte y venid los dos ¡Al otro lado! ¡Llega, llega Arón! ¡Llega, llega Arón! ¡Llopo atrás! ¡Espaldas Arón! ¡Llopo atrás! ¡Bien! 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 Vamos a hacerlo bien. Seguimos. No nos relajamos nada. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 ¡Aranije bien! 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 ¡Vala! ¡Avidio! ¡Avidio! ¡Vamos! ¡Arviz! ¡Aron! ¡Cierra! ¡Vamos! 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 ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Vamos! 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 Pero como tú y Hugo, tío, va, haceros dueños del área, hostias. Si os relajáis vosotros, no hacemos nada. ¡Corro! Si tienes dudas, sácalos. ¿Vale? No te expongas. ¡Corroche! Con Adabilio, segunda jugada. ¡Corroche! ¡Corroche! ¡Franco! 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 ¡Te has comido una patada! ¡Está bien! ¡Buena, Pau! Javier, puedes hacer más, ¿eh? ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué bien, Jaime! ¡Perfecto! Ahora cierra el medio ya y recupera. ¡Buena ayuda, Pau! ¡Una灾ada! ¡Unahtervas! ¡Viene Dragostin! ¡Qué para rampas! ¡Sí, sí! ¡Llevo! ¡Viva! ¡Shop! 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 ¡SSp! ¡Shop! ¡ centra! ¿Te vio? ¿у a esa? ¡Ya te ha caos?! ¡Ah! ¡X Car possible! ¡Está bien, mira, mira! ¡Eh! ¡Bien! ¡Perfecto, Diego! ¡Ves! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hugo! ¿Has jugado el mismo carry? ¡Lanza al otro lado! ¡Hugo! Lo has hecho perfecto. ¡Quítate la en el otro lado! ¡Jugad allí! ¡Aquí están siete! ¡Quítate la en el otro lado! ¡Oh, ya la suena, ya la suena! ¡Venga! 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 Tierra ahora, Guillén. ¡Buena, Hugo! ¡No se va, Franco! ¡Salva, salva! ¡Esta, abuela! ¡Salva! ¡No, no, no! ¡No venció con la GP, ¿no? ¡Tienen más calidad! ¡Son una rueda! ¡Baro! ¡No, no, no, no! ¡Son pases, tío! ¡Son pases definitivos, tío! ¡Son pases definitivos, tío! ¡Y además, no pides ni una cosa para hacerlo! ¡Va! ¡Botías! ¡Fuera, eh! ¡Fuera, fuera! ¡No pate, suena! ¡Qué esfuerzo, Pau, eh! ¡A los otro lados! ¡A los otro! ¡A los otro! ¡Bien! ¡No pate, algo introducing! ¡A los otro! ¡Este, yo es chico! ¡Era, fiel! ¡Eh! 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 ¡Atentos si juegan hacia delante, eh! ¡Jaime! ¡Dejales que jueguen hacia atrás! ¡Vale! ¡Ahora ya está! ¡Vale! 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 ¡Sigue! 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 ¡Lateral! ¡Vau! Un poquito, pausa, un poquito Cierra el medio, Jaime ¡Pablo! 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 ¡Fabio! ¡Fabio! ...segordo de la línea de 14... ...dằng 4 del año... ¿Vale? ¡Está primero Guillén! Está primero Guillén, el segundo... ...el tercero Amilio y el cuarto... ...Ranco, ¿vale? ¡Por calma, eh! ¡Sigue! 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 ¡Amilio! ¡Qué se va ayer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viene Mario! ¡Vamos Mario! ¡Cambio! ¡Arby, por favor! ¡Hugo! Hugo, ¿cuál llevas tú? Guillén, ¿eh? Ya está hablado, ¿no? Ya ha hablado con Guillén, como estamos. Tú lateral, igual. Ahora, cerrame más el medio ahora tú y Aladón, ¿eh? Gracias. A mí, a mí, ya está pitao. ¡María! ¡Jaime, por banda! ¡Jaime, por banda! ¡Bien, Abidio! ¡Calma! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Oye, ojo! ¡Fuera! ¡Sigue, sigue! ¡Avidio, salta! ¡Salta un poquito! ¡Dos minutos después! Gracias. ¡Vamos a hacer más, eh! ¡Venga, hostias, Jaime, vamos! ¡Claro, Jaime, claro! ¡Hostia, Jaime, vamos! ¡Cógela primero! Jaime, cretelo, tío, cretelo, que eres bueno, coño, que puedes hacer cosas. ¡Porro! ¡Jabílio! ¡Jabí! ¡Jabí! Cerramos un poco, amigo, el que saca. ¡Con posesión, cambio, árbitro, por favor! ¡Línea, con posesión, cambio! ¡Venga, ahí! ¡Lleva, le va, le va, le va! ¡Lleva! ¡Sátala! ¡Eso es! ¡Que falla, que falla! ¡Lleva! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! Salta, Pau. Sí, tierra bien, ¿eh? Estamos perdiendo todo el valor, les pone la guerra. Vamos, vamos, vamos. ¡Equiza, Mario! ¡Equiza, Coyacé! ¡Buena, buena! ¡Equiza, Coyacé! ¡Sí, Pablo, sí! ¡Sigue, Pablo, sigue! ¡Sigue, Pablo! ¡No se va, Jaime, no se va! ¡Cierra, cierra! ¡No, no, Pau! ¡Pau! ¡Primero apoyo y luego ruptura! ¡Pero la carrera era la misma, Pau! ¡Venga, Raúl, vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Ya la liga! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pau! ¡Pau! ¡Vamos!